Hola, soy el Dr. Oscar Forero, optómetra, director científico de ópticas Proteger Solo Gapas y Palacio. El día de hoy vamos a hablar de los lentes progresivos, de sus gamas, de sus características y sus beneficios. Las lentes progresivos a nivel general se clasifican en gama media baja, gama media, gama media alta, gama alta y gama premium. Entonces encontramos en la gama media baja el Digital Cortex o Standard Basic y en la parte, en la gama media encontramos Digital Ultra. ¿Qué características tienen esos dos lentes? Son muy parecidos, son unos progresivos multidoso y con un diseño de áreas equilibradas que utilizan un sistema de Balance Process para una excelente adaptación del paciente en todas sus zonas de visión. Es ideal para esos pacientes que necesitan que el lente se adapte a tareas cotidianas y en todas sus zonas de visión. Se puede adaptar en personas para uso inicial o primerizos en el uso de precios. Encontramos también dentro de la gama media alta el Digital Ultra, que es un Digital Ultra HD. Este está en el top standard, son lentes que se utilizan para una adaptación fácil en pacientes primerizos y en lentes progresivos. Utilizan un sistema que se llama Distant Clarity Process para maximizar la visión lejana y así dar una mejor adaptación en personas entre 40 y 45 años. Estos pacientes a veces necesitan una excedente transición entre las distancias de lectura, entre lejos, intermedio y cerca. Incontramos ahora nuestra gama alta, que es nuestro lente, se denomina Innovation HD. Es una gama o una lente con características que maneja tecnologías a la focus. Esto es para pacientes que utilizan dispositivos digitales, logran una experiencia en la lectura más natural, confortable sobre todo, y mantienen cualidades de un lente progresivo premium en visión lejana. Y ya nuestra gama premium, con la más alta calidad, encontramos como marca propia los Innovation 4K, que permiten mejorar la amplitud de visión lejana y optimizar aún más el campo visual en visión cercana. En ese lugar, los pacientes van a tener un mejor balance de adaptación en todas las tres zonas de visión, el campo visual es mucho más amplio y es ideal para tener una mejor adaptación a argumentos progresivos con una mejor tecnología en lentos optáticos. Proteger IPS. Protección y seguridad para usted.